En este vídeo de aquí hablaba de cómo yo genero 1.400 dólares al mes de ingresos pasivos y hubo un comentario muy pertinente de mi tocayo Jorge que decía, oye y si me dedico 100% a una de estas actividades que mencionas, ¿cuánto tiempo puedo tardar en ganar mil dólares al mes? Y en eso me voy a centrar hoy. Entonces en este vídeo voy a tratar de las cinco maneras en las que yo gano hoy en día ingresos pasivos y con cada una de ellas voy a decir cómo de pasivo es, qué conocimientos previos se necesitan, qué coste inicial o inversión necesitas hacer y cómo de rápido puedes llegar a los mil dólares al mes si te dedicas exclusivamente a esa actividad. Y luego de una manera general, la quinta manera, digo cómo de fácil o difícil es en general esa actividad y lo voy a clasificar como las pistas de esquí. Es decir, si vamos de verde que sería fácil a pista negra que sería difícil, pasando por azul y por rojo. Lo más fácil es verde, lo siguiente es azul, lo siguiente es rojo y luego lo más difícil sería negro. Pero antes vamos a poner una nota de aclaración a esto de los ingresos pasivos. Ingresos pasivos cien por cien, es decir, donde metas cero trabajo en ello, no existe porque si existiera todo el mundo lo estaría haciendo. Es decir, todo ingreso pasivo lleva asociado antes un trabajo activo. Entonces la pregunta que te deberías hacer es ¿cuánto de activo tiene que ser ese trabajo antes de empezar a generar ingresos y cómo de activo ese trabajo tiene que ser mientras genero ingresos? Y vamos a empezar con la venta de cursos online. Yo ahora mismo vendo dos cursos online y pronto serán unos cuantos más. Entonces esta es una actividad que previamente implica bastante trabajo porque para crear un curso necesitas al menos un mes de intenso trabajo, pero una vez que está realizado ese curso, que está grabado, que está editado y que lo publicas en una plataforma como por ejemplo Udemy, pues los ingresos son bastante pasivos a partir de ese momento. Yo vengo a dedicar alrededor de una hora a la semana básicamente respondiendo preguntas de estudiantes dentro de Udemy y ya está. Y si de vez en cuando tengo que actualizar un poco el curso porque son temáticas que hay que actualizar, este ingreso entre 0 y 10, donde 0 es poco pasivo y donde 10 es lo máximo pasivo, pues yo le pongo un 8, es decir es bastante pasivo una vez que has realizado el curso. En cuanto a los conocimientos que se necesitan, bueno pues evidentemente necesitas ser experto de lo que enseñas, ya sea fotografía, finanzas, SEO, lo que sea, jardinería, tienes que ser experto en esa temática y luego viene bien unos conocimientos básicos sobre cómo grabarte en una cámara, pero ya está, tampoco necesitas ser un presentador de televisión y esto es una cosa que se va aprendiendo conforme haces más, básicamente como todo en la vida. Entonces necesitas saber de lo que vas a enseñar, unos conocimientos muy básicos de cómo grabarte en la cámara y tener un sonido que esté medianamente bien y luego unos conocimientos básicos de edición. Y hoy en día todos los sistemas operativos ofrecen algún tipo de herramienta básica para editar vídeos. No tienes que irte a un programa de edición premium, es decir donde pagas todos los meses, los hay gratuitos y un montón de ellos. En cuanto a los costes o a la inversión necesaria para ponerte a rodar, pues lo que necesitas simplemente es una manera de grabarte y no necesitas una cámara cara. Hoy en día cualquier teléfono móvil es capaz de grabar en bastante alta calidad y con eso te vale. La mayoría de las veces es más importante tener un buen sonido que una buena imagen. Por supuesto, si las dos son perfectas, mucho mejor, pero céntrate antes en el sonido que en la imagen. Yo diría así a grosso modo que con un presupuesto de unos 300 dólares, ya sea invertido en un buen micrófono o en una cámara básica, te es suficiente para empezar. Y en cuanto a la pregunta de cuánto tiempo tardaré en ganar mil dólares al mes de ingresos pasivos si sólo me dedico a esto, yo por mi experiencia necesitas más de uno y dos cursos. Yo ahora mismo tengo dos cursos y no llego ni de lejos a los mil dólares al mes. Entonces aquí pienso que es un juego de números. Yo diría que se necesitan entre cinco y diez cursos. Pienso que una vez que están todos publicados, es decir, no escalonadamente, sino una vez que ya se tienen entre cinco y diez cursos publicados, yo pienso que en menos de 30 días se pueden llegar a los mil dólares al mes. Y para mí la dificultad global de venta de cursos online, si vamos de una pista verde a una pista negra, yo lo pondría en una pista azul. Azul porque sí, el trabajo previo es bastante intenso, pero una vez que está hecho ese trabajo es bastante fácil. Los cursos, las plataformas como Udemy, ellos se encargan de hacer el marketing, las promociones y las ventas y tú básicamente recibes todos los meses el dinero de una manera bastante pasiva. A excepción de las preguntas que los alumnos eventualmente te pueden hacer, no hay ningún trabajo extra. Y he puesto azul y no verde, pues bueno, porque la parte de crear el curso, es decir, ponerte delante de la cámara y grabar, puede ser bastante extenuante si no estás acostumbrado a ello. Si este vídeo te está aportando valor, ¿qué tal si das un me gusta? Ahí abajo, solo te llevará medio segundo y me ayudará mucho a que este vídeo lo vea más gente. La segunda fuente de ingresos pasivos que quiero analizar es marketing de afiliados. Marketing de afiliados es lo más pasivo que existe porque simplemente consiste en poner enlaces de afiliados a empresas que tú puedes recomendar en tu sector, en tu industria y la gente, tus seguidores, tu audiencia, amigos, familiares, etcétera. Cuando siguen ese enlace y realizan una compra a esa empresa que tú recomiendas, pues esa empresa a ti te da un porcentaje de la venta. Entonces aquí el trabajo es en realidad conseguir la audiencia. Una vez que tienes la audiencia, pues bueno, una parte pequeña de esa audiencia va a hacer clic en tus enlaces y una parte incluso más pequeña va a realizar la compra. Los conocimientos que se necesitan están relacionados con la industria, es decir, si tú estás en la industria de la nutrición, del bienestar, del mantenerse en forma, pues bueno, debes saber de lo que hablas. Entonces los conocimientos están relacionados sobre los programas de afiliación que tú recomiendas. También ayuda mucho que cuando creas el contenido piensas en posicionar ese contenido, es decir, tienes algunos conocimientos de SEO, quizá de hacer campañas de anuncios en Google o en redes sociales o ambas cosas, es decir, tienes que generar tráfico a un sitio web, a vídeos en YouTube, entonces para ello o bien recurres a tráfico orgánico que es SEO, SEO en YouTube o SEO en Google o bien recurres a una estrategia de anuncios. En una estrategia de anuncios pues no necesitas audiencia, simplemente parte del presupuesto que tienes pues lo vas a dedicar a correr esos anuncios y simplemente esa inversión pues la vas a quitar de los beneficios que obtengas. En cuanto al coste necesario para arrancar esto o la inversión necesaria, pues depende de lo que quieras hacer. Si vas por una estrategia de SEO en YouTube, pues vas a necesitar de nuevo un teléfono, un sistema de sonido un poco decente, es decir, unos 300 dólares de inversión. Si vas por posicionamiento SEO en una web, pues no necesitas nada, simplemente tener una web alojada en un servidor y eso te viene a costar unos 4 o 5 dólares al mes. Y luego pasamos a cómo de rápido puedes obtener 1000 dólares al mes de ingresos pasivos con marketing de afiliados. Y esto depende mucho del mercado en el que estés. Es decir, si cada venta que generes te va a dar solo unos pocos dólares, pues vas a necesitar muchas ventas y hay otras industrias pues que pagan bastante dinero por cada afiliado que tú envías. Entonces, basado en mi propia experiencia, que está muy acotada en el mundo del marketing digital y emprendimiento online, pues para llegar a 1000 dólares es bastante, bastante difícil. Bastante difícil. Necesitas un tráfico ingente porque luego sólo una fracción muy minúscula realiza una compra de un producto o de un servicio. Entonces, por eso la dificultad global que doy a marketing de afiliados y obtener ingresos pasivos es la pista negra. Va a ser bastante difícil y va a llevar bastante tiempo conseguir 1000 dólares al mes de ingresos pasivos sólo de marketing de afiliados. Los siguientes ingresos pasivos que obtengo es a través de anuncios en YouTube. Entonces, ¿cómo de pasivo es esto? La verdad que no mucho. No mucho porque debes mantener el canal activo. Es decir, si yo de repente, oye, me olvido del canal durante un año, pues bueno, las visitas irán decreciendo con el tiempo y probablemente, eventualmente, llegarán a cero o cerca de cero. Entonces, tú ganas dinero en YouTube dependiendo del número de visitas mensuales que reciben tus vídeos y no de los suscriptores, sino de las visitas mensuales. Y estas visitas mensuales se mantienen ahí arriba si publicas regularmente. Entonces, sí, todos los vídeos pasados, pues sí, eso es bastante pasivo, pero es muy activo porque necesitas mantener el canal constantemente con nuevo contenido. Entonces, entre cero y diez, pasividad en YouTube, yo le daría un dos. ¿Y qué conocimientos se necesitan para hacer esto de YouTube? Bueno, pues muy parecido a vender cursos online. Debes saber de lo que hablas y luego, además, te vendría muy bien saber un poco de SEO. SEO en YouTube, que tampoco es una cosa muy difícil. No, pienso que SEO en YouTube es relativamente sencillo, entre comillas, pero sí deberías tener conocimientos de SEO para posicionar tu contenido. En cuanto a los costes iniciales, pues igual que con la venta de cursos. Necesitas un dispositivo para grabarte y algún sistema de audio que sea decente. En torno a 300 dólares, yo creo que vas de sobra. Lo de las luces, bueno, eso puede venir después. Si tú ves alguno de mis primeros vídeos, la verdad es que la calidad era bastante pobre. Porque primero, usaba un teléfono. Segundo, usaba una luz de estas, que es un anillo que te cuesta 20 dólares en Amazon, y luego tenía un fondo bastante malo. Pero es que uno no puede empezar haciendo todo perfecto. Entonces, que el material no te impida dar el paso y empezar a crear contenido en YouTube, si por supuesto es lo que quieres hacer. Mientras tu contenido sea bueno, mientras se te pueda escuchar, pues la gente va a acudir a ti. Y si sabes un poco de SEO y posicionas tu contenido, oye, pues eso será más rápido. ¿Y cómo de rápido para llegar a los mil dólares mensuales con anuncios de YouTube? Bueno, pues la verdad que al menos, al menos un año. Un año, yo aún no he llegado a los mil dólares al mes, y lo que necesitaría básicamente es publicar más contenido. Es decir, en lugar de un vídeo a la semana, como hago ahora, probablemente necesitaría publicar dos o tres veces a la semana. Entonces, si publicas consistentemente dos o tres vídeos a la semana durante un año, yo pienso que puedes estar rondando los mil dólares al mes, pero va a depender de la industria en la que crees contenido. Hay industrias que el CPM, es decir, lo que están dispuestos a pagar los anunciantes por cada mil visualizaciones de su anuncio, lo que se llama el CPM, va a ser más alto que otras industrias. Entonces, antes de empezar a crear contenido en una industria, haz una pequeña búsqueda en Google. Oye, ¿cuál es el CPM de X? Es decir, de mi industria. CPM YouTube, industria. Y léete unos cuantos informes, porque bueno, es algo bastante conocido y solo necesitas una aproximación. Es decir, si tú tienes un CPM de un dólar, oye, pues vas a necesitar una cantidad ingente de visitas para llegar a los mil dólares al mes. Sin embargo, si tienes un CPM de 15 dólares, pues oye, vas a necesitar 15 veces menos visitas que si ganaras un dólar de CPM al mes. Y en cuanto a la dificultad, es decir, en qué pista de esquí estamos esquiando, yo le pondría negro. YouTube es un medio muy exigente, hay muchísima gente creando contenido y es difícil hacerse un hueco. Pero oye, una vez que creas un hueco y eres consistente y creas buen contenido, pues la verdad que las cosas son más fáciles conforme más tiempo estás creando contenido. Mucha gente crea un canal y a los dos meses abandona el canal, porque no ve resultados. Bueno, pues es normal, porque en dos meses no vas a ver absolutamente ningún resultado. Como he dicho, necesitarás al menos, mínimo, en el mejor de los casos, un año. La siguiente actividad con la que genero ingresos pasivos es fotografía, es decir, venta de fotos. Venta de fotos que yo subo a bancos de imágenes y ellos se encargan de hacer las ventas. Entonces la fotografía, como ingreso pasivo, es bastante pasivo una vez que haces las fotos, evidentemente. Es decir, una vez que haces las fotos y las subes a los bancos de imágenes, pues la pasividad es máxima, es decir, es un 10 de 10. Pero no le voy a poner un 10 de 10, porque antes tienes que hacer las fotografías y hacer una pequeña edición de las fotos antes de subirlas a los bancos de imágenes. Entonces por eso voy a poner un 9 sobre 10 en pasividad. En cuanto a los conocimientos que necesitas, pues bueno, necesitas conocimientos de fotografía por un lado, es decir, composición básica. Y luego también necesitas tener un pequeño sexto sentido sobre lo que vende y no vende. Y esto depende mucho del banco de imagen al que subas tus fotos. Si hay bancos de imágenes que se centran más en naturaleza y paisajes, pues oye, si vas a subir retratos a ese banco de imagen, pues probablemente no vayas a vender mucho. Algunos bancos de imágenes también tienen unas listas sobre lo que deberías fotografiar, es decir, son peticiones actuales que tienen de sus clientes. Y si tú eres rápido, si eres ágil y cubres esas necesidades, pues probablemente vas a obtener más ventas. En cuanto a los costes, inversión inicial, aquí sí que necesitas invertir en una buena cámara, es decir, no puedes subir a estos bancos de imágenes una fotografía que esté o desenfocada o que tenga poca resolución. Hoy en día, lo absoluto mínimo es una cámara de unos 20-25 megapíxeles y luego vas a necesitar un programa de edición de fotos. Puedes ir a una opción profesional, como por ejemplo Photoshop, pero es de pago, pero luego tienes, digamos, el programa que es gemelo de Photoshop, pero gratuito, que se llama GIMP, donde ahí puedes editar tus fotos. Una cámara buena, profesional o semiprofesional, tampoco te tienes que ir al tope de gama, pues está a partir de los 1.000 dólares. Esa es la inversión inicial que vas a tener que hacer, 1.000 dólares en una buena cámara. En cuanto a la rapidez para obtener 1.000 dólares al mes de ingresos pasivos con fotografía, pienso que vas a tardar mucho, mínimo un año. Es decir, necesitas miles de fotografías subidas a los bancos de imágenes y probablemente a más de un banco de imagen. Es decir, necesitas diversificar y tener muchas fotografías en distintos bancos de imágenes para no poner todos los huevos en la misma cesta. Yo diría que si haces consistentemente fotografías durante un año y subes esas fotografías todas las semanas a bancos de imágenes y al final de un año tienes más de 5.000 fotografías en distintos bancos de imágenes, sí podemos estar hablando de 1.000 dólares de ingresos pasivos mensuales. Y en cuanto a la dificultad global, de verde a negro, yo lo pondría en un azul. La dificultad aquí es hacer las fotos que pide el mercado. Es decir, por muy buen fotógrafo que seas de paisajes, si lo que pide el mercado es fotografías de arquitectura, pues oye, haz fotografías de arquitectura. La siguiente actividad en la que genero ingresos pasivos son intereses sobre criptomonedas. Y esto no hay mayor pasividad posible. Esto le pongo un 10 de 10 porque una vez que tienes, por supuesto, el dinero para invertir, que sí, que probablemente no lo has hecho pasivamente, sino que ese dinero lo has obtenido trabajando de alguna manera, pero una vez que lo tienes e inviertes en criptomonedas, pues ese ingreso es totalmente pasivo, no puede ser más pasivo. En cuanto a qué conocimientos necesitas, pues bueno, necesitas estar un poco al tanto sobre los mercados, pero tampoco mucho. Es decir, cuando inviertes en criptomonedas, realmente inviertes a largo plazo. Es decir, a varios años vista, o al menos así es como me gusta a mí verlo. Si quieres comprar y vender criptomonedas rápidamente, en un mismo día, en una misma semana, pienso que necesitas tener muchos conocimientos sobre cómo funcionan los mercados y también un poco de suerte. Entonces, yo lo planteo más como a largo plazo, invierto ahora en Bitcoin y me espero unos cuantos años, y mientras tanto, mientras el precio de Bitcoin sube, pues todos los días voy obteniendo ingresos pasivos. Y no necesitas tener una fortuna, puedes empezar simplemente con 10 dólares, con 50, con 100 dólares. Y en cuanto a cómo de rápido puedes ganar 1000 dólares al mes en ingresos pasivos con criptomonedas, pues depende de la cantidad de dinero que inviertas y también depende de en qué criptomonedas inviertas. Hay criptomonedas que te dan una rentabilidad anual de un 4% más o menos y otras que te dan hasta el 34%. Entonces, investiga el mercado, haz tus números y luego ya tomas las decisiones que tengas que tomar. En cuanto a la dificultad de verde a negro, pues yo le pondría un rojo. Es decir, la dificultad inherente es estar un poco al tanto de los mercados porque simplemente es pensar en qué exchange quieres hacer la inversión y eso es precisamente lo que te explico en este vídeo. Así que si te interesa saber más sobre cómo obtener ingresos pasivos con criptomonedas, que ya te digo es donde yo más ingresos obtengo pasivos, pues ahí te explico todo. Pues venga, hasta la próxima vikingos. ¡Gracias! ¡Gracias!